El señor Narváez era funcionario que estaba vinculado con la Escuela Superior de Guerra como profesor y adicionalmente era asesor del Ministerio de la Defensa. El señor Narváez fue a dictar cursos a Urabá, a Carlos Castaño y a sus hombres y en una de estas oportunidades él entrega unos cassettes en los cuales existe la grabación de Piedad Córdoba hablando con Francisco Galán, vocero del Ejército de Liberación Nacional quien estaba preso en la cárcel de Itagüí. Para nosotros lo importante es determinar a futuro y ojalá algún día él confiese quienes hicieron las grabaciones en la cárcel de Itagüí que no puede ser otro que la inteligencia militar que estaba ahí y que tenía el control de esa cárcel. Que nos diga quién era o quiénes son los miembros de la fuerza pública que promovieron y lo enviaron a él para que realizara esta gestión de secuestrar y asesinar a Piedad. Por este proceso han sido llamados a juicio Salvatore Mancuso, HH, el señor Hasbún, el empresario bananero del Urabá antioqueño, el señor Berna, alias Berna, el inspector general del paramilitarismo, Diego Fernando Murillo Bejarano, que a su vez son testigos directos del secuestro de Piedad y son testigos en contra del señor Narváez. ...de sus alumnos paramilitares en donde ellos explican cómo el señor Narváez dictaba clases sobre lo que es la guerra jurídica, la guerra política y una específicamente que se relacionaba con la licitud o la legitimidad que existía para eliminar todos los comunistas en Colombia. ...